y es que me llaman yo lo llamo ahora para atrás buenas noches mi gente buenas noches le habla barry carrasco cariñosamente variar muerto yo fui que hice la pregunta públicamente en gueto responsablemente yo ya estoy dando la cara pregunté porque varias personas me estaban preguntando que si fue un evento cultural en reconocimiento de nuestra religión como cultura y que después cuando fueron para creyendo que era eso se convirtió en un ámbito político una reunión política leonel 2020 si 2024 que yo no sabía porque yo no asistí y que no me interesa porque yo de política yo soy todo el mundo sabe que yo soy reformista y yo también tengo mi preferencia política pero no me importa si el reformista no me resuelve y el peledeísta me resuelve a nivel espiritual y nos da un reconocimiento un aval y una protección pues yo lo acepto yo no estoy en contra de giovanni gueto yo soy amigo de giovanni gueto aunque él no lo sea mío porque yo no sé el corazón de él quizá él me decote ya miles de veces y yo no lo sé cómo puede ser también viceversa que yo lo decote ya miles de veces y él no lo sabe yo te digo yo creo en mi mano mientras la mano se muevan cuando yo quiera pero yo no creo en nadie yo creo en dios y en mis santos pero no estoy en contra de él estoy en gueto de cuando éramos 63 que fue gangán que me agregó bueno no obstante no estoy en contra de gueto si hice una pregunta y cuando yo me siento que algo no es favorable o que algo no es real yo personalmente pregunto hice una pregunta yo no estoy acusando a giovanni gueto de que hizo un evento espiritual de reunión espiritual para un reconocimiento gubernamental o congresista para la religión y se convirtió en un ámbito político no estoy diciendo puede ser que lo hayan engañado o puede ser que no porque yo no sé la cotilla de él como él no sabe la mía pero yo en ningún momento he hablado mal de él el día que yo le vaya a decir giovanni y escúseme la palabra perro yo se lo digo en su cara igual que se lo vaya a decir a cualquiera de ustedes que estén presente yo soy bari mucho me conocen no ando especulando en contra de nadie ni levantándole falsa de testimonio pero cuando digo algo digo el que no interpretó o no leyó los dos mensajes que dije bueno pues yo se lo estoy aclarando yo no estoy en contra de giovanni gueto ni estoy en contra de giovanni gueto yo estoy en gueto de cuando éramos 63 personas y ahora somos 27 mil y algo casi 28 mil no estoy en contra de nadie y mucho menos de giovanni gueto no estoy en contra ni el gaga de la calle 13 ni del gaga de los picapiedras ni del gaga de la 30 ni del gaga de la ruta ni de nadie yo no estoy en contra de nadie todo el mundo tiene que buscarse su dinero con su forma y si dios se lo dio que san pedro se lo bendiga lo que no voy es que me digan a mí y por eso voy lo hice la pregunta de que vamos para un evento espiritual y yo encuentro un evento político y eso fue lo que hice de los vídeos si yo lo vi yo vi todos los vídeos a donde él dijo que iba a haber un reconocimiento giovanni gueto lo llamé antes de hablar y hacer este en vivo lo llamé tres cuatro veces lo llamé al privado no para explicarle ni para pedirle excusa porque yo no pido excusa si yo te dije perro vuelvo y reitero ya yo te dije pero yo en ningún momento lo ofendía él tampoco porque no le dije nada de esa imperperia si no lo llamé para explicarle mi punto de vista y para preguntarle a él mismo directamente ahora porque no lo hice antes de preguntárselo privadamente porque no porque si lo hacía es como una cobaldía si él no tiene nada que encender y yo no tengo nada que encender pues públicamente él me va a explicar no bro esto fue de tal forma y yo mismo le voy a decir a pues yo lo hice lo pregunté por tal forma no tengo nada que encender yo lo hice públicamente le pregunté que si fue un acto político a donde estábamos apoyando a leonel que si leonel gana no va a apoyar como muchos presidentes lo han hecho y ustedes lo saben muchos presidentes lo han hecho y muchos funcionarios si lo vamos a apoyar y tal gaga atrás y tanto los brujos atrás y cuando se acabó la política cuando vamos a solicitar un permiso para un pri en una casa o para una hora santa o un evento religioso o para un gaga son los primeros que no lo niegan y se hacen como que no lo conocemos y no lo conocemos y nunca nos hemos visto porque nosotros solamente somos necesarios para sumar votos y somos necesarios para hacer eventos que se vean multitudinario porque saben que nosotros somos mucho lo estoy hablando yo bar y el muerto responsablemente yo y ustedes saben que es así el que quiera discriminar me me importa el que quiere hablar de mí en contra me importa mucho lo han hecho muchos inventan a mí no me importa lo que se inventen a mí me inventa lo que dio me importa escúseme lo que dio y los santos me han dado y lo que yo me he ganado por mi propio propio sacrificio porque si no me esfuerzo y si no prendo mi velón y bien prendido la brisa me lo apaga y tengo que poner entre veces su vasito para que la brisa no me lo apague yo soy claro yo no soy papelero hice la pregunta no porque me molestó sino porque me sentí un poco no le voy a decir preocupado sino un poco dudoso y dije pues voy a hacer la pregunta públicamente porque todo el mundo y no me venga a mí mucho de lo que está también van a mirar este vídeo por abajo están hablando yo no hablo por abajo yo hablo claro si alguien se buscó su dinero amén todo el mundo tiene que buscarse su dinero de una forma u otra pero yo hice mi pregunta clara y declaradamente y no tengo de que para tapar me dije que me voy a esconder y que voy a pedir excusa yo no le pido excusa a nadie ni al diablo al que yo le pido excusa a dios entonces se creen una cosa y después entonces vienen saliendo con otra no vamos a ser claro en esto vamos a ser claro todo el mundo aquí lo que hace prende vela el que no prende vela anda a traerlo prende vela el que no anda a traerlo prende vela por ende velón y el que no prende velones pues entonces tenían que se hace una mechita de aceite del aceite que les sobra de que les sobra de freír el huevo porque quizá no tienes recursos pero todo esto lo que no vivimos bajo una religión y ya de engaño estamos bueno estamos bueno de que nos estén vendiendo falacias y creencias e injustificables de que si nos van a ayudar y cuando llegan al congreso cuando llegan a ser presidente se olvidan de nosotros porque ven a nosotros la parte inferior la parte obsoleta del mundo y mentira nosotros somos seres humanos y nosotros somos personas que también votamos si tenemos derecho nacionalmente y eso es lo que yo estaba preguntando el que crea que yo dije otra cosa pues amén el que se quiera sentir mal no le voy a decir lo siento allá él porque yo no estoy acusando a nadie cuando yo vaya a decir yo van y gueto esto 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 y esto aunque me saquen porque me pueden sacar si no hay libertad de expresión pues me pueden sacar pero yo en ningún momento lo ofendí sino yo prácticamente le voy a decir claro lo que es y cómo es si se sienten mal pues me excusan si me quieren excusar pero no voy a dejar de decir la verdad si quieren no me excusen y eso es así no vamos a estar hablando mentira ni una palabra tras la otra no yo conozco vuelvo y les reitero a giovanni gueto desde que éramos 63 en la página y yo estoy en la página y si hice una pregunta y puedo hacer otra no lo estoy discriminando ni lo estoy acusando ni estoy diciendo que él se robó ni que él se ganó como muchos lo están diciendo que él se robó y que esa guagua no fueron así que esa guagua fueron pagadas por la misma cosa con vaina política y que porque yo hablo claro a mí me importa que si de él se buscó lo de él a mí no me importa si se lo buscó bien buscado está pero no lo estoy acusando yo hice una pregunta de tantas imperperies y cosas extrañas que han hablado pero no lo voy a acusar tampoco porque hasta de mí han hablado pila de mierda porque la gente lo que no sabe se lo inventa eso es claramente varía el muerto que le está hablando y no me arrepiento de nada estoy aquí y cualquier quiera tiene mi número y lo hice la pregunta y no me arrepiento ni la voy a borrar si giovanni quiere que la borre yo hice la pregunta y está ahí claro que qué fue lo que pasó con esa situación de que tanto me dicen que fue de tal y tal forma y que le expresaron que era un movimiento religioso donde iban a ver un reconocimiento religioso y era promoviendo a leonel y su gabinete político 2020 2024 eso es lo que yo quería saber y lo pregunto y vuelvo y lo sigo preguntando hasta que me no que me convenzan sino que ven una expresión lógica de la situación no más nada el que me quiera preguntar me puede preguntar yo estoy aquí presente y estoy dispuesto a responder lo que sea claro no 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 yo no yo no yo tengo mi preferencia política pero si una si un partido político me va a ayudar en algo pues si yo tengo que que tenga mi preferencia política y tenga que cambiar pues yo cambio pero que me vaya a favorecer a favorecer escúchame a favorecer en algo políticamente con favores favores favorecimiento espiritualmente eso yo estoy de acuerdo pero no me venga a mí que maría estaba lavando y se acabó el jabón o que yo me voy a encontrar o que gente me diga que yo no leí yo leí y vi todas las publicaciones que giovanni hizo y dijo que si va de un reconocimiento que él estaba en el congreso y que por el medio del congreso y va a ser reconocida nuestra cultura y vamos a tener apoyo los brujos van a tener carne y eso pero todo eso de lo que siempre hemos estado luchando pero siempre nos venden palabras siempre nos venden palabras y no voy a decir que esta sea la excepción quiera dios que sea así que no nos vendan palabras pero no voy a decir que esta sea la excepción que no temer no te noten vendiendo palabras por eso que tenemos que asesorarnos y mantenernos claro excúsemos y conscientemente de que no nos estén vendiendo sueños no estoy diciendo que giovanni ser culpable porque puede ser que él está buscando o creo que él está buscando la mejor causa pero puede ser que también le estén vendiendo sueño a él como también dicen que la mayoría que todo eso es agua que todo eso no fue de los bolsillos del que fue es claro que le estoy hablando mi gente que no fue de los bolsillos del que eso fue subsidiado y que también él tuvo su beneficio porque esas son todas las que a mí me han llegado me molestó porque porque veo que se está buscando a la causa y oye como ya están argumentando eso es bar y el muerto que está hablando y lo le tiré a él en privado para que sepa para que no diga que yo le estaba tirando de que callado para pedirle disculpas yo no tengo que pedirle disculpas porque en ningún momento yo lo ofendí yo simple y llanamente me hablaron unos cuantos disparates y yo quise preguntar en la página ver cuál es el pensamiento de ustedes y lo llamé a él para saber cuál es el concepto el punto de vista que él tenía particularmente a todo claro está de lo que ya yo vio visto en él en las expresiones de los vídeos eso es así no más ni menos no más ni menos yo no estoy pidiendo la excusa a nadie y yo estoy conscientemente de lo que estoy hablando y con eso no le estoy acusando a él ni a nada sino yo quiero saber prácticamente como todo el mundo quiere saber y mejor para que haya un murmullo y una como que se dice esta palabra una especulación pues mejor vamos a aclararlo el que quiera decir algo de él que no me llame a mí que yo no soy familia de giovanni yo lo que soy amistad de él lo conocí hace un tiempo unos cuantos años cuando eran cuando éramos 63 vuelvo y les reitero y ahí lo conocí pero yo no soy familia de él pregúntale a él llámelo a él porque no se lo preguntan a él porque no tienen el valor y lo con él pregúntaselo a él a mí no me preguntan nada yo soy claro con eso yo soy bar y bar y el muerto me robaron mi facebook pensaron pila de mierda que ese yo que pero a mí no me importa porque la gente lo que no sabe se lo inventa y a mí no me importa sino prácticamente vamos a basarnos a la claridad sean claro que el que es claro no tiene miedo mire como yo estoy aquí presente dando la cara de que yo estoy aquí y soy yo que estoy hablando y fui yo que hice una pregunta no acuse a nadie cuando lo vaya a acusar es porque tengo prueba porque hay leyes aquí en la república dominicana que valen que se llama difamación injuria y yo no difamo ni injuria a una persona sin tener argumentos necesario que sean requeribles en un momento de demanda yo no soy loco yo no soy loco ni me rijo locamente y mucho menos lo voy a hacer con personas que ya yo lo tengo una estimación y aunque la persona no lo tenga a mí porque no digo todo el que me pela los dientes que amigo mío la mayoría que me pela lo diente me descotilla pues yo no voy a hacer a creer que todo el mundo es amigo mío pero yo soy amigo de la persona yo sí yo no tengo mal corazón para nadie el que quiera tenerlo para mí amén que dios se lo bendiga porque dios me lo multiplica a mí con bendiciones también entonces vamos a ser claro en la situación no dije que porque yo no vi el vídeo que porque yo no lo leí yo leí muy bien que esa yo no sepa servir muy bien con toda la regla ortográfica que haiga sí porque lo que llegué fue a un segundo grado de bachillerato pero y también no me inculqué porque la brujería se me metió antes que que los estudios pero no es que soy una persona obsoleta ni con una mente arrabalizada ni inculcada con los gérmenes de la ignorancia yo estoy bien claro de lo que estoy diciendo y muy coherentemente para expresarme de la forma que lo estoy haciendo claro que quiero saber y todavía tengo la curiosidad sea giovanni si yo no lo quiero hacer pues amén porque no te obligado o sea una persona que tenga el conocimiento reglamentario y capacitado mentalmente para expresarme no esto fue así de tal o cual forma pues amén y si no amén pero no quiero que me sigan llamando ni me sigan tirando en el privado para preguntarme disparate cosa que yo no sé porque yo no estaba ahí más ustedes saben que yo porque yo no estaba ahí carcar ya la religión la religión nunca se junta con la política son dos cosas muy distintas política y sociedad eso es así carcar ya la religión nunca se se vincula con la política pero hay muchos amarres que pueden favorecer no porque en haití una de las religiones más aferrada a lo político es la religión vudú y entonces nosotros podemos ganar eso pero con unión y con sinceridad no con papelerismo no con papelerismo ni con falsedad y ahora mismo hay mucho papelerismo y falsedad porque ahora muchos están aplaudiendo el evento que giovanni hizo por delante pero para atrás están argumentando mucho y por eso yo hice la pregunta porque yo no sé de la persona que me tapó yo hablo claramente si esto es así me gustó si no es así no me gustó y se lo expresó al público no me importa no me importa las repercusiones que traiga yo soy sincero el que se quiere inventar pues amén allá él yo quiero quiero saber vamos a saber y vamos a averiguar nada estoy aquí dispuesto a cualquier debate a cualquiera expresión al que se sienta mal que no me expuse porque lo estoy haciendo conscientemente y el que se sienta bien pues amén pero no se está buscando aquí discriminar la intención de giovanni gueto se está buscando la claridad del asunto porque el 50 quizá esté de acuerdo ni aunque no lo comprenda pero hay un 50 que está en desacuerdo porque lo está viendo como politizando nuestra religión y que no están usando lo político para su lucro propio sin beneficio para nosotros es cuanto feliz rezo de la noche dios lo bendiga le habla barry carrasco al llevar y el muerto que vive en san pedro de macorri calle r barrio número cari calle r casa número 13 barrio restauración detrás del estadio sin miedo a nadie dios lo bendiga me lo acompañe y me lo favorezca dispuesto a siempre dar la cara porque miedo a nadie le tengo serio no busco problemas pero si llegaron lo enfrentamos